¡Action! ¿Qué hacen aquí? Váyame a la seguridad ¡No, no! No, 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 mija ¡Mija! No, espérate, no, no le hables a nadie No, 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 espérate, espérate, espérate Déjame explicarte No le hables a nadie No me toques Déjame explicarte primero, mira Lo que pasa es que aquí Mi primo Joy es una estrella de internet Él es muy bueno para hacer videos ¿Saben de quién es esa camioneta? Sí, sí, sí Es de Emiliano Galeano Yo te miré llegar con él ¿Cuál es su nombre? Abigail Mucho gusto, Abigail Mi nombre es Miguel Cisneros El vato, para servirte Bueno, pues Está muy bonita Parece como modelo de Ayo I'm an actress Ah, no, pues si eres actriz mejor, ¿no? Más fácil Si tú nos ayudas, nosotros te podemos devolver el favor ¿Y cómo me pueden devolver el favor? Sí, pues si nosotros tú sales con nosotros Tú puedes ser una estrella Porque es lo que quieres ser, ¿no? Una estrella En su video de tres pesos No salga chita Si no se ni siquiera sabe cómo los hace Deja primero que los veas El último que hizo tiene cinco millones de visitas Un chingo de gente ¿Todo bien? Sí, todo bien No hay problema Fue un error Venimos con Emiliano Galeano Todo bien, amigo Gracias Ven, ven, ven Te ve bonita, riéndate Está bien Los ayudo Pero Ustedes me ayudan a grabar unos beauty shots para mi reel Claro Sí, claro, sí Cuenta con ellos Y les advierto Mi ángulo es el izquierdo Ahorita regreso Y el derecho Y por atrás Y todo donde tú quieras Dame El Vato Los domingos 10 PM 9 Centro Por NBC Universo ¡Gracias!